Bueno, está claro que Rusia ha dicho directamente que considera inevitable la guerra contra la OTAN si despliegan tropas en Ucrania. Efectivamente, ¿esto tendría algún sentido en estos instantes? No, no tiene ningún sentido. Yo creo que el E.P.T. Napoleón, Macron, es decir, tiene suficientes problemas internos entre los agricultores, la inmigración, los problemas de seguridad que está viviendo el país, la subida imparable del E.P.T., como para intentar sacar un titular de donde pudiera, que es un buen sitio en la conferencia de París que se está celebrando para conmemorar, para recordar que llevamos dos años de guerra. Pero no va a ninguna parte, quiero decir, la cascada de reacciones que ha habido en todos los países europeos, el secretario general de la OTAN, diciendo que eso es una barbaridad, es una buena muestra de que lo que ha dicho Macron no se sostiene. No hay nadie en Europa que quiera entrar en guerra. De hecho, es que Europa no sabe lo que quiere, porque evidentemente si Macron dice que es inevitable ganar a Putin, lo que es inevitable es llegar a un acuerdo de paz, porque no se va a derrotar a Putin. No sabemos si Putin ganará la guerra, pero desde luego no la va a perder. Es decir, ante una Europa que lo único que puede hacer es una escalada de armamento militar a lo que se está negando, porque de hecho el canciller alemán se ha negado a que haya misiles de largo alcance que se le cedan. Se negó en su momento a Europa a que se le mandaran aviones. Es decir, estamos dando migajas para intentar sostener un conflicto que lo único que está haciendo es arruinar a Europa. No sabemos si a Rusia, porque los datos siempre son cuestionables, pero sí desde luego la crisis económica que nos cayó encima y también, o más, a los españoles, aunque estemos intentando luego comprar gas por fuera a los rusos y haciéndoles a su vez que ellos sostengan su propia guerra con el dinero europeo, pues es evidente que no sabemos, que Europa no tiene ni idea de a dónde va. Las andanzas de los franceses pues ya las conocemos. Es decir, recordemos que en el 2011, en otra conferencia de París, Francia, en el caso Sarkozy, se apresuró a bombardear Libia, también reivindicando todo tipo de derechos y dejamos un norte de África en una guerra perpetua. Alemania, por su cuenta, reconoció en su momento a Croacia y nos vimos involucrados en el conflicto de los Balcanes. Es decir, no hay una posición única. El que quiera hacerse el galleto levanta la cabeza, pero en este caso es que el que está enfrente es Vladimir Putin. Es decir, hace dos décadas o tres décadas a lo mejor podríamos haber hablado de una Rusia débil. En este momento es el imperio. Entonces no hay manera de intentar desde Europa solo socavar ese imperio y lo que habrá que llegar es más tarde o más temprano a un acuerdo entre las partes, pues como se ha hecho desde la noche del tiempo. Señor Muro, en estos momentos ¿cómo está la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cuál es, digamos, la tendencia? La tendencia es una tendencia claramente favorable a Rusia. Es decir, en este momento Putin se puede sentar y esperar que pase el tiempo tranquilamente. Nos olvidamos un poco de la mentalidad rusa y hay que volver otra vez a los ancestros. Es decir, no tiene ninguna prisa. Tiene un imperio detrás. Tiene todo tipo de recursos económicos. Tiene todo tipo de recursos naturales. Es una dictadura, con lo cual tampoco tiene muchos problemas para dar explicaciones. Tiene todo tipo de recursos humanos para aburrir de un lado a otro del globo. Es decir, y enfrente, ¿qué está? Ucrania. Ucrania que están sosteniendo con migajas armamentísticas. Es decir, la única forma de desbloquear esto sería que hubiera realmente, no digo ya soldados, que no va a haber. En cualquier caso es que nadie en este momento en la Europa occidental es capaz de involucrarse en un conflicto. Si no, pregúntele a los jóvenes si estarían dispuestos a irse para allá. Como si les preguntamos, hablando de lo que habéis estado hablando antes, si están dispuestos a ver la cara por Ceuta y Melilla. Quiero decir, pasaría la gente olímpicamente. A nadie se le ocurre. Es decir, que lo único que podría suceder es una escalada armamentística, armamento cada vez más potente, cada vez más sofisticado por parte de Europa. Y eso en un momento determinado supondría romper la baraja. Rusia rompería la baraja y entonces declararía definitivamente la guerra con la OTAN o la guerra con Europa. Es decir, que evidentemente tendríamos que volver a pedir ayuda a papá de Estados Unidos, que por otra parte está bastante interesado en la desestabilización, como suele ser habitual en Europa y en la industria armamentística para sacar adelante todos los grandes hallazgos tecnológicos, pero que en definitiva no debería ser nuestra guerra. Nosotros vivimos juntos en el mismo continente con Rusia y con Rusia habida cuenta de que en este momento es la potencia que es y no es otra y geostratégicamente es lo que tenemos enfrente, no lo de antes ni lo de mañana, sino lo de ahora, pues es evidente que no vamos a poder derrotar a Rusia. Y Rusia sigue avanzando sin prisa, sin pausa, lleva dos años de guerra, tan cómodo, tan ricamente, y quienes están desangrando verdaderamente su cránea en recursos económicos y en recursos humanos.